¿Qué es el Miniproyecto? Tenía yo ganas de hacer un miniproyecto. Así empezó todo. Tiempo después me enteré que había una reserva en Campus Sur. En 2018 el gobierno estatal entregó en como dato a la Universidad Autónoma de Aguascalientes los terrenos aledaños a sus instalaciones conocidas como Campus Sur. Esta reserva territorial ecológica de poco más de 28 mil metros cuadrados fue destinada para su conservación y aprovechamiento en trabajo de campo de sus alumnos. Andrea, Alejandra y Jocelyn, estudiantes de biología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pondrán a prueba sus conocimientos al llevar a la práctica técnicas de rastreo e identificación de animales en esta zona. Bueno, estamos aquí porque queremos realizar un miniproyecto con dos objetivos. Uno, pues darnos cuenta de qué fauna hay aquí, más que nada mamíferos, porque es el área como que nos interesa. Y también se busca que a partir de la información encontrada, pues concientizar como a la población universitaria de qué es lo que hay a nuestro alrededor y pues para cuidarlo. Bueno, pues inicialmente tuvimos que hacer un recorrido inicial en las instalaciones que estábamos investigando. Más que nada porque como nunca la habíamos visitado, no sabíamos qué era lo que íbamos a encontrar, no sabíamos ni siquiera cómo era el terreno. Entonces, bueno, fuimos y empezamos a ver la manera en la que podíamos recolectar cosas. Empezamos a ver que era un terreno en el que fácilmente se podían poner trampas e incluso que se podían ver varios rastros y se podían seguir para poder tener una mejor idea de los animales que se encontraban en el campo sur. El ingenio humano ha proporcionado diversos medios para el registro de animales silvestres. Para nuestras estudiantes de biología, era momento de usarlas. Y bueno, nuestras opciones fueron poner cámaras trampa para poder localizar si había algún movimiento de algún animal y qué tipo de animal rondaba por esas zonas y poner otro tipo de trampas, las trampas Sherman y Tomahawk, para poder capturar pequeños rodores o algún mamífero de mediano tamaño. Entonces, pues tuvimos que hacer recorridos para ver las mejores opciones donde podíamos colocarlo, que no afectara el sol o las lluvias o si subía un poco el lago. Y poder capturar o ver qué animalitos caían. Bueno, estamos poniendo una cámara con detector de movimiento. Escogimos este lugar porque es el paso de una brecha grande donde pueden encontrarse mamíferos de gran tamaño. Y al mismo tiempo, se puede tomar la captura de fauna más pequeña por el paso de fauna que se encuentra de este lado, en donde se encuentra fauna más pequeña. Bueno, pues esta cámara cuenta con un detector de movimiento. Así que en el momento en el que pase algún animal, la cámara se activa y, bueno, lo tenemos configurado en video. Así que cada vez que pase, tomar un pequeño fragmento de video. Cuando es de noche, se prenden estos LEDs. Que nos ayudan para tomar fotos como infrarrojo. Entonces se pueden ver fotos, bueno, va a salir a blanco y negro. Y, pues bueno, esta cámara se queda grabando 24 horas. Después venimos a checarlas para cambiar las baterías y las memorias para que pueda seguir grabando. Lo impredecible de la naturaleza es su gran atractivo. Y no importa lo experimentado que pueda hacer un biólogo, siempre habrá momentos en que los tome por sorpresa. En primer lugar, parte de los métodos para rastrear animales, esto fue algo bueno. Era poner trampas de arena para obtener huellas de los diferentes animales que teníamos ahí. Pero, como empezamos en la época de lluvias, llovía mucho. Pero, al mismo tiempo, fue bueno porque nos ahorramos ponerlas y tener que estar haciendo mucho movimiento de brazo. Porque, pues, había tanta lluvia y tanto lodo que las huellas quedaban muy bien marcadas en el suelo naturalmente. Y así pudimos sacar todos los rastros que tenemos que conservamos en las huellas de yeso. Bueno, ahora que nuestra trampa de arena se activó, lo que vamos a hacer es que con yeso de dentista vamos a sacar los moldes de las huellas que obtuvimos. En este caso fueron huellas de coyote y vamos a obtener un molde como este. La obtención de huellas es importante. No solamente nos habla de qué especies están presentes. En manos expertas indican también el peso, tamaño y salud, entre varios datos más, que pueden complementar otro tipo de registros. Parte de nuestra intención era poder grabar animales en vivo. Lo intentamos unos cuantos días, no funcionó. No, eso es para cajar en el piso. Tenemos nuestras teorías. Creo que una parte fundamental es que somos inexpertas en hacer todo esto. Es la primera vez que hacíamos algo como esto, donde éramos las encargadas. O sea, habíamos asistido a talleres, algo así, pero realmente hacerlo por nuestra cuenta nunca lo habíamos hecho. Claro que tuvimos un muy buen apoyo de nuestra tutora y nuestro asesor. Pero pues al final de cuentas la responsabilidad caía sobre nosotros. Pero sin esperarlo, nuestra cámara dio con una de las especies más abundantes, el conejo de desierto o matorralero. Pues las trampas Sherman, que son para ratones, y la tomahawk, que son para mamíferos un poco más grandes, pues las pusimos alrededor de unas 5 o 6 veces más o menos, aproximadamente una vez por mes durante todo el proyecto. Bueno, estas pequeñas cosas de metal se llaman trampas Sherman y las utilizamos para atrapar ratones, roedores. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo armar una pequeña trampas Sherman. Este, tenemos este, o sea, en cuanto se abre, ya se acomoda solita. Y tiene dos compuertas. Uno, dos. Y de este lado la vamos a, se activa. Y queda atorada. Entonces ahí es donde ya tenemos lista nuestra trampa. Por este lado es donde podemos checar si está funcionando bien. Porque al hacer esto, se cierra. Entonces, sabemos que el ratón, al tocar la parte de acá atrás, que es donde choqué con este lado, va a activar la trampa. Entonces ya ahora sí, para activarla bien, ya una vez que la hemos activado, vamos a ponerle avena. Porque a los ratones les gusta la avena. Y vamos a hacer que la carnada quede hasta atrás. Así. Para que el ratón, pues, posee todo su peso hasta el fondo de la trampa y active la trampa. Lo que continúa, lo que sigue a continuación, es colocarla en un lugar apto para roedores. Los roedores prefieren zonas arbustosas, como los conejos. Entonces, pues, un área como esta, donde tenemos más bien muchos arbolitos o arbustos, más que tanto árbol y planicias, pues, les gustan mucho los roedores. Entonces, este lugar es muy apto. La podemos dejar aquí, escondida. Pero al mismo tiempo, pues, con un pequeño espacio abierto para que el ratón entre. Y así, ya tenemos nuestra trampa armada. Entonces, el día de mañana, vendremos temprano para evitar que también no queremos matar al animal. Entonces, simplemente queremos verlo y registrarlo. Entonces, venimos temprano en la mañana para ver si la trampa logró capturar algo. Entonces, tendrán que esperar hasta mañana. Para que una trampa sea efectiva, se deben cuidar muchos factores, que en la práctica resultan más complicados de cubrir. También fue complicado ponerlas por las lluvias, porque, pues, no podemos ponerlas cuando está lloviendo mucho, porque los animales se mueren y no salen. Entonces, también, pues, es muy complicado. Y la verdad, no capturamos más que un ratón en la primera vez que las pusimos. De ahí en más, ni una sola vez pudimos capturar nada. Hormigas fue nuestro mayor. No sabemos si fue por las trampas que utilizamos, bueno, por los cebos que utilizamos, si fue por la localización o, más que nada, fue porque los animales que estábamos buscando no necesariamente se distribuían en esas zonas. Fue por eso que intentamos cambiar, pues, los senderos en los que intentábamos ponerlas, pero, pues, aún así tampoco funcionó. De ahí viene nuestra segunda teoría. Aunado a nuestra inexperiencia en el área y nuestro desconocimiento sobre, pues, qué animales había ahí y todo, consideramos que una parte importante de que desaparecieran los animales, porque, pues, queremos, más que nada, esta tendencia se empezó a notar todavía más en los últimos tres meses aproximadamente. Fue, en primer lugar, vacas. Bueno, este, ayer que llegamos en primer lugar nos encontramos con un problema, este, el que puede ser bastante bien observado. Tenemos muchas vacas alrededor y este lugar se supone que es una reserva natural, por lo que el ganado no debería tener la posibilidad de ingresar a esta área, porque consigo trae varios problemas no solo para el ecosistema, sino también para nuestra investigación y la obtención de resultados. El primer problema que obtuvimos ayer fue que pistotearon todo el sendero. Sus huellas son muy profundas. Entonces, cualquier rastro que otro animal pudo haber dejado lo perdimos completamente. Y, pues, ya como tal en el ecosistema, como pueden ver, pues, las vacas pastan. Entonces, se comen los nuevos retoños de las plantas, además de que las aplastan. Entonces, no dejan que vuelvan a crecer los pastos y animales como el venado o los conejos que se alimentan de esas plantas, pues, les están limitando su área cuando se supone que este lugar es protegido precisamente para estos animales. Y el segundo problema que consideramos que fue contaminado el estanque de ahí, de la reserva. Uno de esos días llegamos a hacer nuestros muestreos y había una pestilencia horrible donde tenías que cubrirte boca y nariz porque no se podía respirar. Entre más te acercabas a cualquier cosa con agua. O sea, era un charco de lodo y olía muy mal. Hubo dos cosas que sí nos faltaron. Una, dentro del proyecto inicial estaba el tener una red de niebla que es para capturar murciélagos. No pudimos conseguirla, entonces esa parte, pues, del proyecto no se realizó. Entonces, no podemos, por ejemplo, o sea, en cuestión de murciélagos no podemos decidir si hay o no hay ahí. Y la otra son los roedores, los animalitos pequeñitos, porque, como dijimos, pues, no cayeron en nuestras trampas. Eso ya fue fuera de nuestro control. Sabemos de dos especies de ratones ahí, pero, pues, estamos casi seguras de que debe de haber más. Aunque la observación directa no fue posible, fue mediante el uso de trampas de arena, cámaras trampa y otros registros que se obtuvieron los siguientes resultados. Bueno, como el chiste de todo este proyecto precisamente fue buscar los mamíferos de Campuzur, pues, hay que hablarles un poquito de ellos. Entonces, primero les voy a hablar sobre el lince. Es conocido como el lince rojo o gato montés. Ese encontramos huellitas y tenemos videos en las cámaras de ellos. Son muy pequeñas, son muy bonitas sus huellas. Bien, el siguiente es el coyote. Creo que muchos lo conocen. Este, pues, es como un perro de la familia de los perros. No es un perro. Y se extiende por todo México en zonas desérticas. Se alimenta de animales pequeños como conejos y libres. Y, curiosamente, es un poco enemigo del lince. Entonces, lo corre de su territorio. El armadillo se encuentra extendido por toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina. Este, le gustan las zonas áridas con pastizales, porque, pues, le gusta esconderse en grietitas. Y se alimenta de raíces tuberosas, insectos pequeños, anfibios. Y, pero, su favorito son las hormigas y las termitas. Bueno, una de las especies que encontramos fue un neotoma. Esta especie habita zonas montañosas de pino bencino y desérticas como las nopaleras o las maguilleras. También, por ejemplo, es muy común encontrarlas en casas de habitación, que están cercanas a sus hábitats naturales, ya que son muy hábiles en cuestiones de adaptación. Comen pequeños insectos, frutas, semillas y pequeñas raíces. Otras de las especies con las que más nos encontramos fueron los conejos. Estos los encontramos en matorrales o en bosques tropicales. Es muy común encontrarlas en campos de cultivo, ya sean desérticos, bueno, que ya nos estén usando o que sigan en uso. Y, bueno, son una parte muy importante en la cadena alimenticia. Son de los eslabones más relevantes porque de ellos depende la alimentación de los grandes carnívoros como son el coyote y el lince. Encontramos indicios de que en esta reserva también habitan ardillas. Desafortunadamente no pudimos tener alguna foto o alguna captura de ella, más sin embargo encontramos unas huellas, lo que nos indica que posiblemente ahí debe de haber más organismos de esta especie. La alimentación de las ardillas consiste en frutos secos, semillas, pequeños hongos, insectos e incluso se tiene registros de que consumen pequeñas aves y huevecitos. Bueno, dentro de los animales que encontramos se encuentra el venado de cola blanca que es bastante conocido aquí dentro de la región. Está, pues, distribuido por todo México e incluso llega hasta Canadá. Y, pues, es herbívoro, es rumiante y se puede alimentar de hojas, frutos, vallas, incluso de hongos. Pero, bueno, es importante destacar que este animal es de hábitos crepusculares, entonces fue bastante complicado poder encontrarlo y más que nada lo encontramos en las cámaras. Otro de los animales encontrados es la zarigüeya y el mapache. Ambos, pues, comparten muchos hábitos, tienen una alimentación bastante similar y se encuentran ampliamente distribuidos dentro de todo México. Ambos se alimentan, son omnívoros, entonces se alimentan un poquito de todo. Pueden consumir pequeños insectos, pequeños vertebrados, como serpientes o cosas por el estilo, lombrices. Y también se pueden alimentar de vallas, frutos, hojas y, bueno, cualquier cosa se le encuentre. Porque los zarigüeyes y los mapaches tienen la misma distribución y tienen la misma alimentación. Incluso los mapaches pueden alimentarse de basura y es por eso que tienen un cierto complejo y problema con los humanos de vez en cuando. Tiene una alimentación bastante omnívora, bastante variada, como puede consumir carne, insectos, lombrices, pequeños vertebrados. También puede consumir frutos, hongos, hojas, dependiendo más que nada de la estación y, pues, de los recursos que puede encontrar disponibles. Pues yo creo que, o sea, tal vez no tuvimos como los resultados más óptimos o las condiciones más óptimas para trabajar, pero sí obtuvimos buenos resultados porque logramos ver varios problemas que hay ahí mismo en la reserva, como son los pasos de fauna o lo de las vacas o cosas así. Y también pudimos ver como la gran diversidad que tiene. Y a pesar que es un área en donde hay muchos estudiantes y movimiento de carros y hay fábrica cerca, hay bastante fauna. Entonces es importante como tomar eso en cuenta, que no estamos solo nosotros, por así decirlo, que hay una gran biodiversidad ahí y que, pues, podemos hacer un montón de cosas para ayudar a su conservación y están ahí por algo. Y no es como tan fácil llegar y poner una nueva fábrica y ya, no. Bueno, a pesar de todos los problemas que tuvimos, a grandes rasgos lo que se necesitaba era saber qué animales había, más que nada para hacerlo, o sea, para divulgarlo con la comunidad universitaria, que, bueno, son los que siempre la tenemos ahí, está en la reserva dentro de la universidad. Y aún así, aunque vayas a clases todos los días o algo, la verdad es que ni siquiera te lo crees o ni siquiera esperas, que ciertos animales que a veces consideras muy ajenos a esta región o incluso a tu vida diaria, están ahí y, pues, ellos necesitan su espacio, están presentes en ese lugar y, pues, hay que darles lo que se merece, ¿no? Necesitan un espacio tranquilo, sin interrupciones. Y, pues, el que divulguemos esta información es importante para que la comunidad universitaria pueda apreciar verdaderamente lo que se encuentra en esta región y, pues, al conocerla, poder cuidarla adecuadamente. Parte importante de este proyecto fue que no queríamos que se quedara solo por hacerlo, sino que queríamos que esta información llegara a la mayor cantidad de gente posible, razón por la cual, pues, quisimos hacer este documental de la mano de Terewa. Pero junto con eso, como parte de nosotras, hemos realizado, pues, de cierta forma una pequeña campaña divulgativa por medio de redes sociales, infografías y cosas por el estilo que, pues, está siendo compartido en las diferentes plataformas donde se pueda. Entonces, los invitamos, pues, a que las vean, a que aprendan un poco de lo que hay en nuestro estado, de lo que hay dentro de la misma universidad y, pues, principalmente a cuidarlo, porque, pues, es el objetivo de todo esto, saber qué hay, pues, para ser conscientes y poder, este, preservarlo. Entonces, pues, creo que es importante para tomar en cuenta no solo la universidad, sino todo su alrededor. La Reserva Ecológica de Campuzur no solamente es de gran importancia para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sino para toda la sociedad. El papel que juegan estos ecosistemas semiurbanos son de vital importancia para las diferentes especies que lo habitan y para sus vecinos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.